Música ¿Qué tal? Buenos días, soy el Capitán Luciano Santonato Soy jefe del Ciaso y el CIPIA Son dos centros que se encuentran en el área material Río Cuarto a los lados, dependiente de la Dirección de Investigación y Desarrollo Bueno, nos encontramos en la jornada de puertas abiertas de la Fuerza Aérea en su 110 aniversario y en esta oportunidad vinimos a presentar algunos de los proyectos que estamos llevando adelante, que son de los que están en su fase casi de certificación Acá pueden observar que uno de los proyectos que se encuentran en Tordo es un proyecto que está orientado al, por supuesto, a la aviación de combate y se utiliza o está pensado para los aviones Bucano y Pampa Hasta el día de la ficha se ha aprobado en el Bucano con éxito y está la intención de poder probarse antes del fin de año en el avión y en el Cresc Pampas Bueno, uno de los que me acompañan en este día es el Gabo Olmos él es mecánico de armamento ¿Le puede contar un poquito más de lo que es este proyecto? Bueno, como decía el capitán, este, POT Ordos es el POT Suvalar de metralador de 162 a usar Bueno, el principio funcionaba es el electro neumático tiene un cocaidón de nitrógeno que lleva 500 libras de carga por el cual el piloto usa de la cabina para hacer de arma el vuelo Bueno, la capacidad de munición es de 250 almacena eslabones y vainas de abajo del POT no pierde nada, queda todo, todo dentro Bueno, gracias a todos Otro de los proyectos que se está llevando adelante es el CITEA Chip que es dependiente del otro centro que está en Río Cuarto que es el CITEA este sistema es un sistema de registrador de parámetros de vuelo lo que facilita a la instrucción y al vuelo en general de adentramiento de los pilotos está inicialmente orientado a la capacitación de los futuros pilotos de la Fuerza Aérea en la Escuela de Aviación pero también está la posibilidad de utilizarse en distintos ejercicios que está participando la Fuerza Aérea tiene una capacidad de almacenamiento interna tiene un GPS uninercial y tiene por supuesto la posibilidad de la reproducción de todo ese registro se reproduce tanto en 3D como en 2D y además de todos los parámetros de vuelo que requiere el piloto para ver y como plus tiene la posibilidad de reproducir hasta 20 aeronaves al mismo tiempo con lo cual en un ejercicio combinado con distintas aeronaves podemos ver las distintas actividades que realizaron durante el ejercicio las aeronaves y este es otro de los proyectos que se está llevando adelante que está anexado lo que es el sistema del chip junto con un transpondedor esto lo que permite es tener un contacto constante como cualquier transpondedor pero este producto está diseñado completamente en el centro con los ingenieros que trabajan ahí que la verdad que tienen un compromiso y un profesionalismo para destacar así que bueno desde ya muy agradecido por el tiempo y espero que les haya servido la información que les brindamos